Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de el minuto de oro de Mireia Trías en el último Personal Branding Lab Day, que me gustó porque hay dos conceptos que creo que son interesantes que conozco. Voy a poner una metáfora. Imagínate que estas dos piedras, cada una de ellas representa una marca personal y que este estanque que ves aquí es Google. Voy a tirar la piedra más pequeñita y ahí vemos el impacto que tiene tu marca, esa marca en Google. Cuanto más grande sea la piedra, como vas a ver ahora, mayor es el impacto. Y esto sucede en la realidad. Hoy ya no es una solución el tener una marca inexistente o tener una marca pequeña dentro de Google, puesto que estamos perdiendo oportunidades. Y dentro de eso, tenemos que ver de qué manera podemos hacer que esa marca sea más importante, más poderosa, que atraiga gente hacia nosotros. Y eso es a través de los contenidos. Tenemos tres grandes bloques de contenidos. Tenemos los contenidos propios en un blog, en un podcast, etc. Los contenidos que podamos volcar en redes sociales y los contenidos que puedan aparecer en noticias que hablan sobre nosotros. Blogs, podcasts, redes sociales, perfecto. Los primeros los controlamos nosotros, es puro marketing. Los segundos es puro branding, es gente que habla de nosotros. Pero ¿qué pasa con las redes sociales? Que es un lugar donde tú estás dejando un contenido, pero que no va a ser nunca tuyo y que es posible además que esa red pueda cerrar. Por tanto, warning, cuidado. Como nos dice Mireia, hay que cuidar mucho de tener un repositorio propio de contenidos por si algún día esa red en la que tanta información ha desbloqueado desaparece. Venga, nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias.